Bueno, tengo invitados especiales porque vamos a hablar de una carrera muy particular. Es una carrera de ciclismo, Yolosa la cumbre. Ya tiene varias versiones y mucha tradición. Vean por favor quienes están con nosotros, porque tengo al lobo del desierto con nosotros. Aquí está Walter Noziglia, está Mirta Muñoz y también Ricardo Sazamoto. Bienvenidos, un placer tenerlos. Bueno, gracias Sila por tenernos acá y bueno, felices de poder anunciar una versión más de la carrera Yolosa la cumbre, que es una carrera que nos viene ocupando nuestro tiempo por este año y hemos trabajado muchísimo por poder tener un éxito oportuno en esta competencia. Bueno, corre en todo lado, Walter. Bueno, esta vez organizando, ¿no? Estamos organizando. ¿Pero fuiste parte alguna vez? Bueno, yo estoy corriendo las competencias que organiza el registro, compito en algunas carreras más cortas y lamentablemente no nos deja esta carrera muy exigente y no nos permite llegar al Dakar como quisiéramos. Entonces, esta carrera no la podemos correr, pero sí vamos a estar en la parte de la organización. Bueno, en la parte de organización, pero vamos a hablar también con Ricardo, que nos va a contar un poquito sobre todo esto. Él es de la bicicleta de los Huanca. Bienvenido, qué gusto tenerte acá. Gracias. Esta es la quisiera la versión de Yolosa la cumbre. Qué tradición, ¿no? Tantos años. Sí, es una carrera que se ha convertido en los últimos años en una de las más importantes de la región, no solamente internacional. Es una carrera muy dura, muy difícil, muy difícil. Tenemos un ascenso vertical del Instituto de la Cobera, de 2020. Termina en 4.538, la cumbre, en medio de la carrera de la Covellera de Los Andes, donde pasas por un clima desde trópico hasta nevado y, bueno... ¿Bajas temperaturas? Definitivamente es algo extremo. Realmente. Una preparación física muy, muy larga de tiempo, además de preparación física también una preparación psicológica para poder llegar a la meta. Bueno, pero hay mujeres que participan y en este caso es el caso de Mirta Muñoz Corredora. ¿Hace cuántos años? Bienvenida, qué gusto tenerla. Gracias, buenas noches. ¿Hace cuántos años que participa? Yo, este patriciado a Versión, yo he participado 10 veces. ¿10 veces? ¡Por Dios! Y ahora tengo la alegría de decir que somos 61 valientes mujeres. ¿Cuando comenzó la primera vez, cuántas eran? Tres. ¿Tres mujeres? No llegamos a la cumbre porque es realmente terriblemente extremo. Pero ahora somos 61 mujeres y a mí me alegra mucho porque hay muchas chiquillas jóvenes y mujeres de todas las edades que hemos entrenado. Pero entrenamos todo el año, todos los años lo mismo. Sabemos que vamos a ir a sufrir, pero eso es lo que nos gusta, es saber que sí podemos vencer. A ver, cuando me hice sufrir, ¿qué cosas? Dios, no me imagino siquiera eso. Bueno, porque es terrible. Salir de los yungas es apasionante, es un lugar mágico, subir por el camino de la muerte. Pero luego uno va encontrando ya la altura que hace medio en el cuerpo. Es un pedaleo para mí de ocho horas, ocho horas y media. Pero es pedalear sin parar, ¿no? O con muy pequeños descansos para no perder tiempo. Se va sintiendo el frío, se va sintiendo la altura. Llega un momento en que llegamos al muro, que decimos. Es el momento en que uno se pregunta, ¿qué hago yo acá? ¿Para qué he venido? Pero uno se recompone y sigue, porque siempre se puede, siempre se puede ganarse uno mismo. Ahora, ¿se prepara todo el año, me dice? ¿Cómo se prepara? Bueno, lleno al gimnasio, trotamos, nadamos, hacemos spinning. La alimentación, todo. La alimentación es importantísima, importantísima. Mucha agua y ahora veníamos hablando con Walter, inclusive tomar vitaminas, ayudarnos con un poco de tónicos para poder estar fuertes. Pero se entrena durísimo, es una disciplina y una voluntad férrea que uno tiene que tener. ¿Y de su familia todos corren, solo usted? No, no, yo tengo el honor de decir que yolosa la cumbre han hecho mis dos nietos, Mateo y Felipe, que yo los hice curar, querían a los 18 años y Luis siguiera un hijo. Ellos ya están estudiando en la universidad. Milena y mi hija, que me acompañan, que también han entrenado durísimo. Y después, toda mi familia, casi todos hacemos ciclismo, o corremos, o hacemos algún deporte. Bueno, pero tengo entendido que esta carrera ha crecido tanto que hay gente que llega del interior del país también. Sí, tenemos pilotos del interior y también del exterior. Hay como unos 20 pilotos del exterior. Hay un 45% de pilotos del interior del país. Tenemos un total de 438 inscritos. La 338, por Dios. Que la prueba sea realmente una de las pruebas más importantes. Nosotros consideramos que es una de las pruebas más importantes, no solamente a nivel nacional, sino es una carrera que a nivel mundial está tomando forma y cada vez vienen pilotos más importantes. Y en un futuro tenemos pensado también traer pilotos de primerísimo nivel a nivel mundial también para que puedan cubrir este reto tan importante en nuestro país. Bueno, definitivamente esta carrera se prepara con todo. Como escuchábamos a la señora Mirta, es increíble todo lo que están haciendo. ¿Y cómo se está preparando usted? Yo estoy en la organización. ¿Solo en la organización? Sí. ¿Cuántos años corrió, Pedro? Yo he partido, bueno, un año, pero yo he hecho el ascenso varias veces en entrenamientos. Ah, en entrenamientos. Y es así como nos describen, súper duro. Definitivamente, es una preparación extrema, de muy largo tiempo, alimentación. ¿Y pueden participar niños, jóvenes, hay edades? ¿Cómo funciona? No, tenemos dentro del reglamento está que pueden participar a partir de los 18 años. A partir de los 18. ¿Por qué a partir de los 18? Pensamos que es un esfuerzo tan grande que puede haber algún riesgo en alguna persona que no tenga todavía desarrollado por completo la musculatura. Entonces, es por eso que pensamos que hacemos bien a delimitar 18 años como edad. Era mínima, ¿no? Ahora, más de 400 personas. Y la organización, la logística debe ser complicada, ¿no? Sí, la verdad es que venimos trabajando en esto hace meses. Mis dos hijos están al 100% estos días de trabajo. Con Ricardo y con todo un equipo de más de 25 personas estamos haciendo esta organización. Y, bueno, queremos tener el éxito que hemos tenido el año pasado también. Y ojalá que este año hay un reto especial, que es volviendo a las raíces. Por eso es que es una sola etapa, yolosa la cumbre. Muchos quieren batir sus récords. Y hemos batido el récord de participantes en esta prueba. Hemos batido el récord de las damas, que son más de 60. ¡Ay, qué bueno! Y, bueno, esperamos que se batan los récords en esta versión también. Ahora, la bicicleta es súper importante. Y en este caso tiene que tener características específicas que también pasan por la verificación de los organizadores. Sí, es una bicicleta netamente de montaña. Tiene un mínimo de grosor de llanta para evitar que hayan diferencias. Y a partir de eso, obviamente, cada piloto prepara su bicicleta de la manera más adecuada. Se hace un control riguroso de eso. Y, bueno, el control más riguroso que se nos viene encima es el control de la carrera misma, que obviamente no solamente es controlado por nosotros, sino vamos a tener el apoyo de cuatro ambulancias. Ocurren muchos calambres. Hay gente que no puede llegar. Es bien difícil y hay gente que cumple su meta en más de 10 horas. Entonces, bien largo. Ahora, ¿la gente puede ir a apoyar? ¿Hagamos la invitación? ¿O cómo podemos nosotros seguir? Bueno, la carrera, en la partida de Yolosa hasta Chustipata, el tramo está cerrado, es excluido para los ciclistas, pero de Chustipata hasta la cumbre los autos tienen vía libre. Puedes estar al lado del, acompañar al ciclista en la parte del asfalto. Y es la parte más difícil para ellos porque ahí es donde viene la altura, la parte de más frío. Normalmente hay lluvia, neblina, entonces, bueno, ahí invitamos a toda la gente a ir a la cumbre. Es el día sábado 27, los primeros van a estar llegando a partir de las 10 y media de la mañana. Y se cierra la llegada recién a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad, un gusto conocerla. Qué orgullo como mujeres que tenemos ahí representantes. Gracias, un placer. Buenas noches. Gracias. Gracias, Walter, de verdad, un placer siempre tener. Gracias.